Señoras y señores, aquí está River, aquí está excursionistas. Bienvenidos a Santa Fe, esto es la Copa Argentina, donde usted sabe, todo puede pasar, todo puede suceder. Ya está River, ya estuvo excursionistas en el campo de juego. Usted sabe que este es el momento en el cual un relator debe callarse, ¿no? La imagen de los jugadores de excursion, algunos mirando al cielo, otros abrendando a sus compañeros. Muy bonita remera para el partido de hoy. Todos quieren la foto, ¿no? Iban los suplentes corriendo, pero antes el saludo, me parece, ¿no? Correcto, aquí hay salido protocolo, pero iban todos los suplentes en la foto grupal. Estuvimos compartiendo el hotel con la gente de excursionistas y un buen abrazo entre Copa Riva y de Michelis. Esta historia que contaban los chicos hace un ratito nada más, que nos abonó hace mucho, mucho tiempo atrás. Digo, está muy ilusionado con jugar contra River. Como cada equipo del ascenso profundo de nuestro país, que enfrenta a un grande, entiende que es una gran posibilidad para mostrarse. Más allá del resultado, fíjense que lo buscarán, claro. Bueno, señores, dará la orden. Más tránselo, se nos vienen los primeros 45 minutos. Ahora sí, ya están jugando en la cancha de Colón River. Y excursionistas en la Copa Argentina, no hay nada más lindo que un partido de fútbol. Va saliendo por afuera, Furesmone, emitiendo otra vez para Martínez. Martínez, Furesmone, entregando para Pablo Díaz. Se va mostrando ya Colidio, se va mostrando sobre el sector derecho. Nacho, la pelota hacia atrás, otra vez para Furesmone. Ya pica Colidio, ya pica Borja. Otra vez la tiene por aquí el jugador Martínez. Y va a presionar bien arriba el pibe. Este es Furesmone, Furesmone. Borja viene por adentro, a ver si se la atinan a Borja. Centro para Borja. Señores, Cajal iba despejando con los puños. Insiste River, quería Nacho, no podía. Ahora sí, la bajaron. Va saliendo en el fondo del jugador. Llegros, el envío largo de Llegros. Corría para buscar la pelota García. La primera fue para River. Quiere, la quiere el pibe. La cambiaron de frente, la metieron para Martínez. Me gusta esta. Va Martínez a ver qué hace. Tira el centro. Santana lo tiene, Santana. Hacemos a los dos. Señores, lo tuvo tal vez River. Este es Martínez. Sigue Martínez, esto de Martínez lo puede. Sacaba la pelota Martínez. Quería para Vecino, quería para. Este es Díaz. Está bueno el partido. Está bien River. Está rápido, está furioso y está preciso. Upa. Juan Tarr. Fernández. La aguantó nomás. Viene por adentro Sorati. Este Sorati abrió muy bien el juego para Figueroa. Figueroa. Anímese, Figueroa. Y sí. Y sí. Se enoja Barrios. Gueroela para Barrios. Pero claro. Pero claro. Martínez. Va Martínez. ¿Qué hace Martínez? Juega de primera para la Vecino. Más Tantuono. Le dejó muy bien para Santana. La hizo bien el pibe. La hizo bien Fernández. Aquí aparece Santana. Centro. La de Barca. Por arriba, señores. La primera que tuvo Barca. Y la primera que tiene River. Y otra vez Santana y su trepada. Muy bien acá Nacho. Mintiendo que iba a tomar contacto con la pelota. Y dejándola correr. Dio un pase sin tocar la pelota. Y después Santana. Que se perfiló de derecha. Pero enganchó y metió un centro fuerte de zurda. A la cabeza de Borca. Se la puso en la frente. A Borca. Que cabeció mal. Bueno, a ver. Viene Fures Mori. Alguien se cayó, señores. Le queda la pelota a Pedraza. No puede. Escolidio. Rebote. No podía llegar ahora. Seguro. Bueno. Todo tipo de rebote. ¿Qué les pasa? Bueno, muchachos. Para tanto. Uy. ¿Cómo se puso esto? A ver qué hace. Re caliente. Santana fue. Estaba Pablo Díaz también. Díaz. Díaz como loco. ¿A qué le pasa? Pero no entiendo por qué. A ver. Una jugada. Que los jugadores de excursionistas no alcanzan a despejarla. Pero está así. Viva en el área. La recupera Colidio. Le pega de derecha. Hay un rebote. Se anticipa todo Pablo Díaz. Le pega de derecha. Pero no termino de entender dónde viene la bronca. Acá Pablo Díaz se tira. Lo toma. A su marcador. Y se deja caer. Y después. Fue el que más rápido se recupera de todos. Ahí. Los duerme a los jugadores de excursion. Estuvo a punto de convertir. Para Vecchino. Y más tontuno. A ver. Va hasta el pibe. Le pega bien. Tenía razón. No se te dio pibe. En ángulo pegó. Tremenda pegada. Preciosa. Preciosa pegada. Bien. Por corteje. Y bueno. Por algo está en el día a día de arriba. Para anticiparnos estas cosas. Me gobierna el nene, Juancito. Sí, además le tienen mucha confianza a los compañeros. Nacho en su momento en pretemporada dijo que realmente le había sorprendido. Le habla mucho en la cancha. Como que trata de ordenarlo todo el tiempo. Ángulo. Borja se mete en diagonal. Santana la metió para Nacho. Nacho va. Le queda atrás. Sí, Borja. Sí, Borja. Sí, Borja. Cajal, señores. Evitando lo que era el primer tanto del partido. El primer gol de River. Aquí está Nacho. Está cerca. 40 tenemos. Lo aguanta Scurcio, dice. Me quiero ir al vestuario 0-0. Sería un mini triunfo, ¿no? Santana con la pelota. Está Borja que va para Vecchino. Otra vez el arquero Cajal. Y, oh, entregando para Paravechino. Paravechino para afuera. La metieron para Borja. Va, Borja. Pedraza no llegaba. Llegros. Siglo Borja. Y está por adentro Corilio. Borja va. Rebote y afuera. Señores. Bueno, el cartel no. No. Esos los que garpan la publicidad, ¿viste? Aquí invierte la Vecchia. Va River. Con 10 por ahora Scurcio. La metieron por adentro. Atención. Basta. Borja. Sí, sí, sí. Gol, gol, gol. 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 Se llevó por delante Borja. Se metió adentro del arco. River 1. Lo hizo Borja. Scurcio 0. Faltaba un defensor. Defendió con 5 todo el tiempo. Excursionistas. Faltaba Pedraza. Recientemente retirado por lesión. No entró el cambio. Y River lo aprovechó. Filtró una pelota. Mastantuno le quedó para la pierna derecha. No le dio del todo bien. El arquero soltó la pelota. Dio el rebote cajada. Sí, ahí estaba Borja que está. Aquí está controlando la pelota. Otra vez Fernández le metió para Barrios. Es buena. Viene Barrios. Sí, sí, sí. Barrios. Penal, penal. Penal, señores. Penal para Scurcio. Granísimo penal desde acá. Sí, sí. No hay dudas. Para mí también. Penal para Scurcio en esta. Qué linda pelota le pone Fernández a Barrios. No llega Cunes Mori. Ahí está Fernández. Levanta la cabeza. Por este relo central. Es preciosa pelota. Apenas debía Cunes Mori. Sale Armani. Y juega claramente el cuerpo del nuevo rival. No hay... ¡Va Barrios! La orden del árbitro. Y... Barrios. Ahora sí. ¡Barrios! ¡Armani, señor! ¡Armani! ¡Armani, Armani! ¡Por fin lo hicieron! ¡Mirá un gol! ¡Armani! Mirá el festejo de Armani. Como si hubiera convertido un gol. Y la gente de River lo premia. Claro, la historia de Armani y los penales. Es bien conocida. Es bien conocida. Las dificultades que ha tenido para atajar penales. Esto lo hace muy bien. Ya lo vamos a ver en la reaccionación. Estupendo el manotazo izquierdo arriba. ¡Va Villagra! Sorati se acercó Barrios para... Levantarle el ánimo. A ver, viene Sorati. Centro del primer palo. Se pasaron todos. Y va Scurcio. Está buenísimo el partido. Si se te ocurre tocar el cotón remoto. La tiene Figueroa. Centro de Figueroa. Señores. Sí, sí. Con ustedes. Otra vez, Armani. Acá, ejecución de Barrios fuerte. Sobre el palo de la mano derecha. Ahí fue Armani que dejó el guante izquierdo arriba. Y le pone muy firme la mano porque el tiro había sido más potente que bien ubicado. Y esta imagen es... Borja va por adentro. Barco va. A ver. Centro para Colidio. Redote Masta. ¡Gol! De River, casi 23. Cantuano. El pibe, el nene. Con el segundo. River, dos. Sí, River, dos. Excursionista cero. Profundo y rápido. Rápido y furioso. River por izquierda. Va a llegar el centro atrás. Bien colocado. Llega Colidio. Ahorita le piga. A su compañero. Este barco que gira muy bien. Y le da otra velocidad al ataque de River. El centro profundo. La pelota pega en Borja. Pide mano. Yo no veo mano. Y Masta Antuono. Masta. El chico que estaba necesitando el gol también. Para confirmarse como jugador de primera división. Nunca la quiere Fernández. Fernández va. No puede Fernández. En su no podía. Ahora sí. ¡Fernández! O cerca. La pelota es para River. Destacado el 10. Destacado. Jugador de excursionistas. Fernández ahí. No solamente le puso la pelota profunda. Y precisa. A Barrios para el penal. Sino que además maneja bien. Llegros. A ver qué hace. Se quiere meter en el área. Por ahora no lo consigue. Mateo. Para Llegros. Que se metía Llegros. Sabes qué. Hay lo más. Todos gritaron gol. No yo. ¿Viste? Yo te hubiera dicho gritalo. Qué bien se mandó. Ahí va. Se soltó el 6. Tiró una pared. Fue a buscar la devolución. Le dio de zurda justavita al palo. Claro. Desde acá. Movió la red. Le dio toda la sensación de que había entrado la pelota. Pero no. Barco. Roberto. Va. Lo tiene Conilio. Va el tercero. Conilio. Va. Roberto. Ah, no. Pero cómo puede ser. Sí. Pero viste lo que hizo Roberto. Explícame. Sí. Vos no lo podés creer. Yo tampoco. La vequia. Vos no lo podés creer. La verdad que no. Pero creo entender que el pase de Conilio no fue del todo preciso. Fue un poco fuerte. Estaba justo plantado. Y cuando quiere reaccionar la pelota le queda un poco lejos. Conilio acá la hace toda. Genial. La tira. Ahora sí para Herrera. Herrera está habilitado. Herrera está habilitado. Herrera habilitado. Ahora sí, Roberto. Ahora sí. Me imagino. ¡Gol! Arriba al casi 48. Ahora sí. Lo hizo Roberto. Señores. River sí. River tres. Excursionista cero. Le vuelven a pagar los cambios a Demichelli. Qué bien entró Barco. Con un rival cansado Barco hizo un desastre. Pelota profunda, perfecta, precisa. Herrera llega antes que el arquero. Y lo que tiene que hacer es ponerlo de cara al gol a Roberto. Que hace cinco minutos no había podido con una de Conilio. Acá lo único que tuvo que hacer fue un control de pierna izquierda y un toque final para el 3 a 0 de River. Me gustó Aliendro. Me gustó el primer tiempo de la ciudad Santana. Final del partido. Borja. Más Tantuono. Roberto. Los goles para River. River tres. Sigue la Copa Argentina. Excursionistas. Fete.